Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Ok, el primerito fue la invasión de Hitler a Polonia. Entonces, este es nuestro número uno. Déjenme cambiar color. Luego, el número dos. Fue la toma de París por parte de los alemanes. El cinco, pues ya fue el ataque japonés a Pearl Harbor. Bueno, el tres, mejor dicho. El paso cuatro. Es el desembarco. Que sería el cuatro. Y el último fue las bombas atómicas. Sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, sería uno. ¿Cómo va? Uno coma cuatro coma cinco coma dos coma tres. ¿No? ¿Qué sería la letra A? La letra A. Y listo.